¿Por qué mi padre nunca me apoya? La pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros como hijas y tengo muchas mujeres que me dicen Marimela, es que yo no he recibido mucho apoyo de mi padre y eso me duele, me duele mucho que no me apoyan en las decisiones y también es importante la pregunta también te la devuelvo y es ¿Qué sientes cuando tu padre no te apoya? Normalmente nosotros siempre como seres humanos necesitamos del apoyo, del apoyo de ese lado masculino y hay una parte muy importante para nuestro cerebro lo que significa el lado masculino el lado, lo que es el padre ¿Qué es el padre? El padre es como el padre vamos a darle un significado a lo que significa para ti el padre cuando una persona no lo apoya el padre a esa persona le hace falta patrones le hace falta guía, le hace falta autoridad le hace falta una dirección y son personas que como que no tienen una visión no tienen como un objetivo y a las personas que el padre nunca las apoya normalmente no todas, pero la mayoría sienten que no saben lo que quieren y el padre tiene que ver con vamos a hacer un, digamos, como un pequeño me gustaría que me escribieras en la medida en que vas estando acá y te vas enterando del tema ¿Por qué mi padre nunca me apoya? Bueno, porque cuando ibas a nacer no quería, él no quería tener un bebé porque de pronto no fuiste una hija deseada porque el papá normalmente es el que tiene que trabajar en la familia biológicamente en la cultura donde nosotros estamos los papás, digamos, es el masculino vamos a ir colocando el masculino es el que va afuera a cazar él trae la comida es el que, el padre es el que da la autoridad el padre es el que marca los patrones el padre es, a ver, ¿qué más es el padre? es como el líder el padre, ¿qué más es el padre? entonces, cuando nosotros ¿por qué mi padre nunca me apoya? puede ser vuelve y juega para eso es importante que hagas el árbol hola Valeria, ¿cómo estás? para eso es importante que hagas el árbol generacional y te invito a que descargues estos 15 pasos donde cada una de ustedes tiene una historia ¿sí? cuando cuando yo les cuando hacemos los coaching me dicen bueno, una de las dificultades que yo tengo es que mi padre no me apoya ¿sí? entonces, ¿por qué tu padre no te apoya? para eso es muy importante que tú tengas y hagas estos 15 pasos para que hagas el árbol biológicamente el árbol geneológico ¿por qué? pregúntale a tu mamá por ejemplo ¿por qué? ¿cómo era el estado cuando tu mamá quedó en embarazo? si tu papá realmente es un padre ausente es un papá que tuvo que salir todo el día a trabajar y él lo único que se preocupaba era por poner el plato de comida en la mesa y no fue un padre donde tuvo una educación para que estuviera presente porque normalmente pues en la cultura el masculino es el que está afuera y nosotras las mujeres las que estamos dentro de la casa entonces los papás creían no sé si todavía aunque yo he escuchado algunas conversaciones de mi hijo y me dice que él va a ser un padre más presente pero eso es algo cultural y que vamos a ir entendiendo entonces me gustaría que aquí en la bio en la y dentro del video te voy a colocar para que veas este es un evento que tengo gratuito y también veas el evento y puedas descargar también estos 15 pasos donde tú vas a hacer tu árbol para saber y preguntarle a tu mamá qué pasó cuando yo cuando cuando mi mamá estaba en embarazo fue una niña deseada o no fue una niña deseada qué pasó qué historia tiene tu papá en su en su digamos en su árbol porque es importante cuando tú descubres el por qué ahora porque siempre vuelvo y pregunto porque siempre nos preguntamos por qué porque la respuesta está en el pasado recuerda cuando tú te preguntas por qué la respuesta está en el pasado y por qué el cerebro necesita una respuesta y tú de la única manera que la haces es practicando estos 15 pasos yendo al pasado hablando con tu mamá conversando con tu familia y no haciendo digamos no haciendo la pregunta papá porque tú nunca me apoyas sino preguntarle mejor papá cómo fue tu niñez papá cuando estabas pequeño cómo te trataban papá cuando tú eras niño qué te decían tus papás qué hacías cuando eras niño a mí me encanta y gracias a Dios hola Viviana cómo estás qué gusto verte a mí me encanta mi papá está vivo y tiene 83 años y me fascina preguntarle me fascina hacer estos 15 pasos yo estos 15 pasos los hago yo creo que cada que hablo con él siempre trato de preguntarle cómo fue su niñez cómo qué qué le decían cómo lo educaron los papás de nosotras digo de nosotras las que tenemos 55 años pero me imagino que las que tienen 33 también tienen otra historia cierto y todo depende también del contexto cultural por ejemplo en México cómo es el digamos el machismo cómo se comporta el general en términos generales el hombre si son machistas por ejemplo si son hombres que son de los que yo soy el que sostengo la familia pero claro ellos sostienen la familia y se tienen que ir a la calle o al parque perdón o a cazar a lo que sea para traer alimento a la casa entonces son padres ausentes y se supone que nosotras las mujeres estamos en la casa para cuidar a los hijos pero esto es algo biológico entonces ¿por qué mi padre no me apoya? porque biológicamente a lo mejor a lo mejor tu papá lo educaron con la mentalidad de que él tenía que irse a trabajar y que él era el que trabajaba él era el que salía a la calle y que él era el que traía la comida y él creía que con solo traer la comida hacía una buena labor pero tú como mujer necesitabas tener más 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 apoyo necesitabas tener más presencia porque ¿qué es lo que da el hombre? ¿qué es lo que da qué significa para el cerebro el hombre? me gustaría muchísimo que pensaras pero sin ir a los libros vamos a a ponerle sentido común ¿qué significa un hombre? para el cerebro significa papá significa papá es el que da la dirección papá es el que dirige papá es el que dice es el que tiene la voz es el que dice para dónde vamos para dónde vamos papá es como el el a ver como le digo yo como el agua que fluye que corre que sale papá es fluidez también papá es un programa papá es un patrón papá es autoridad que más es papá a ver ayúdenme ayúdenme mujeres hola ¿cómo estás? qué gusto saludarte vamos a saludar por acá valeria hola chaparro hola ¿cómo estás? yo no tengo a mi padre vivo pero siempre me gustó preguntarle qué hacía de niño y tu abuela no está tu abuela es muy importante cuando nosotros hacemos este proceso de reprogramación saber el por qué muchachas el por qué está en el pasado y hasta que usted a su cerebro no le diga por qué pasó lo que pasó su cerebro no le presta neuronas acuérdese vuelva y escríbame esto por favor hasta que al cerebro usted no le diga por qué el cerebro no le presta neuronas para avanzar hacia el futuro porque usted necesita saber por qué el cerebro suyo quiere saber por qué yo no le puedo decir por qué sí porque pues a usted le tocó y ya y deje de quejase no así no se solucionan las cosas las cosas se solucionan preguntando pregunte pregunte viviana preguntele a su mamá su mamá está viva entonces usted pregúntele mami pero pero no en tono de de a ver a protección papá es protección exactamente entonces vamos a ir escribiendo protección voz dirección autoridad que más es padre o esperen un momentico vayan escribiendo todo lo que significa padre para ustedes escultor yo voy a ir diciéndole las que las que me van en las que me van escribiendo aquí papá padre progenitor autor el padre es un autor el padre es un creador un inventor padre es dios padre es el señor el creador el altísimo no no ni ni abuela ni padre valeria no ni abuela ni padre no tuvo ni abuela ni padre bueno vamos a a a mirar si podemos ir y preguntarle a nuestra mamá si el padre está muerto como en el caso de viviana entonces preguntarle a la mamá mami cómo fue mi cómo fue tu embarazo qué pasó con mi papá en qué en qué pregunten esto en qué circunstancias nací cómo era la parte económica a veces los papás tuvieron la obligación de irse a trabajar porque su mamá tenía cinco muchachitos si usted fue la quinta y entonces la mamá tenía que quedarse en la casa cuidando a esos muchachitos y el papá fue un papá ausente entonces cuando yo entiendo que es que a nivel cultural mi papá a los 16 años se salió de su casa para ir a trabajar y a los 20 años tuvo el primer muchacho entonces estaba muy joven también hay que entender en qué de cuántos años tu papá te tuvo fue un embarazo no deseado estaba muy joven tenía 17 años tu papá y ya en embarazo y usted nació entonces y si mi papá siempre me apoyó y si mi papá siempre me apoyó gracias a Dios no mi papá mi mamá están vivos ok perfecto yo pensé que era que no estaban vivos Viviana perdón que leí mal hasta los 25 perfecto ya entiendo entonces tu papá murió y lo tuviste y vivió hasta los hasta los 25 bueno listo Valeria dice que ah bueno que no tuvo papá ni abuela ni padre bueno entonces es importante en los casos por ejemplo como Valeria que me dice que no tuvo para mí ni abuela ni padre ok o sea que no están entonces Valeria si tuve papá ah que estoy leyendo mal Valeria perdón pero murió a los 9 años entonces imagínate el dolor de esa niña y entonces ese es el ejercicio que quiero que hagamos si a ver porque mi padre nunca me apoyó tengo que ir al pasado el por qué siempre nos está obligando a ir al pasado ir al pasado y recoger a esa niña de 9 años que que se le murió su papá y hacer ese proceso de conversación nosotros y hoy quiero que tengan también algo muy especial que la energía del padre el espíritu nunca muere y yo quiero que ustedes sepan que el padre donde quiera que esté a nivel espiritual existe nuestro padre existe tanto a nivel espiritual como a nivel de pronto físico no está pero yo te aseguro Valeria que si tú vas donde esa niña de 9 años y me gustaría saber si te recuerdas como fue ese momento a veces es doloroso pero es muy importante que nosotros vamos al pasado y recojamos a esa niña ausente esa niña que se quedó perdida por falta de apoyo del papá una niña que le faltó que le faltó a la niña esa presencia paterna le faltó esa autoridad le faltó esa dirección le faltó ese empoderamiento el padre es fuerza vamos a ir colocando palabras que se nos van viniendo a la mente que es el padre el padre es fuerza que le faltó ese empuje el padre es poder el padre es fortaleza entonces para el cerebro biológicamente esa niña no tuvo esa fuerza ese poder ese arranque esa fuerza no tuvo esa dirección las mamás cuando somos mamás y papás a veces creemos que hacemos las dos cosas pero es que eso es biológico es biológico el águila y hay una 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 cuento con el águila que quiero contárselos en este momento y me salgo del tema estoy leyendo más mal ay que risa se murió hace nueve años hace nueve años ok y yo tenía veinticinco años cuando él murió ay que risa pensé que tenía nueve años estoy más estoy leyendo muy mal muy mal entonces pero bueno hice el ejercicio con la niña de nueve años hay una cosa que es muy importante miren a nivel biológico es tan importante el macho cuando hablamos de animales que imagínense que el águila y me encanta esta metáfora o esta esta historia del águila el águila cuando se está consiguiendo al macho águila y la hembra ellos para parearse y para tener aguiluchos para tener águilitas la águila vuela alto y le tira y le tira un palo y entonces los las águilas macho lo que hacen es cortejarla y van y le recogen el palo a la hembra y la hembra le tiene hijos al águila macho que le recoja el palo y adivinen por qué porque cuando el águila es de los pocos animales que acompaña a la águila hembra para criar entre los dos a los pichones y entonces cuando los pichones nacen nacen que ya sale el huevito y nacen el águila macho va y busca comida para traerles pero cuando la águila va también y busca comida o sea entre los dos van y buscan comida y cuando le van a enseñar a la águilita pequeñita al águilucho le van a enseñar a volar el águila lo tira y el águila macho lo recoge y entre los dos educan a esos águilitas pequeñitas y esa es una metáfora muy bonita porque a veces nosotros como humanos nos hace falta ese sentido biológico de antes de tener un hijo saber si ese hombre si nos va a apoyar a nosotros para formar esa familia y a veces nos hace falta digamos esa parte eso también a veces sucede entonces que te quiero decir aquí primero para el sentido biológico del cerebro el papá significa patrones programas dirección fuerza empuje poder fortaleza patrón autoridad voz es el que dice es el que es la visión vamos para allá y ese es el enfoque porque el hombre tiene ese enfoque esa claridad entonces cuando a nosotras como mujeres nos hace falta y nos hacemos la pregunta porque mi papá nunca me apoya a esta mujer le da mucha dificultad establecer metas le da mucha dificultad tener autoridad le da mucha dificultad tomar decisiones porque el hombre también toma decisiones esa me faltó las decisiones a nivel biológico y a nivel de cerebro las toma lo masculino eso es hermoso a mi me encanta me encanta esas metáforas del águila que bello como nosotros en nuestra vida y ahora qué maravilla sabré sobre las águilas entonces hola cómo estás protección exactamente protección ya lo pusimos por acá vamos a escribir protección entonces porque mi papá nunca me apoya para el cerebro de esa niña o de esa mujer que se está preguntando eso a ella le hace falta dirección autoridad decisión no toma metas no sabe para dónde va queda sin guía es una mujer que es indecisa es una mujer que es insegura es una mujer que no tiene ni voz ni voto y es una mujer que le cuesta mucho dar dar su opinión por eso es que a veces no tomas decisiones por eso es que a veces no sabes para dónde vas por eso es que te da dificultad poner metas por eso es que no tienes disciplina padres disciplina la disciplina la da el padre en serio marimeida si mi amor la disciplina la da el lado masculino la disciplina es hacer lo que tiene que hacer si a usted le guste o no eso es cuando habla su papá y se dice así y esa es la autoridad de la casa entonces mi padre no me apoya entonces usted es alguien desbocado que no tiene dirección que no tiene y una vez que lo entiendo que puedo hacer para cambiarme subconsciente perfecta pregunta me encanta y amo las preguntas tuyas I love you entonces ya lo entendí ya lo entendí ahora que puedo hacer ya le cuento una historia a mi cerebro recuerden que cada una de nosotras vive una experiencia diferente y cuando usted le cuenta la historia al cerebro su cerebro entiende y entonces el subconsciente dice ah ya entendí y cuando el cerebro dice ah ya entendí la libera la libera le dice ok suelto suelto la pregunta porque usted le dice la historia entonces que tienes que hacer Isadora tienes que armar una historia entonces vamos a armar una historia porque mi padre nunca me apoyó porque mi papá le tocó trabajar mucho porque mi mamá cuando estuvo en embarazo era el quinto muchachito y el papá tenía que viajar porque cuando yo nací mi papá no me quería me cayó el 20 y cuando te cae el 20 le entregas una información a tu cerebro que ya queda como como le vino el alma al cuerpo como te liberas ah claro yo entiendo que mi papá tuvo que trabajar desde los 16 años de edad tuvo un negocio físico que lo abría a las 4 de la mañana se levantaba se iba a trabajar y venía a las 12 de la noche nunca me apoya pues si nunca estuvo pero no es que no me apoyó él sí me apoyó porque me trajo comida a la mesa porque él traía la comida pero yo no lo sabía cuando era niña y yo pensaba que no me apoyaba y no era que no me apoyaba que fíjate que ahí ya le estoy dando una explicación a mi niña que la que hace esa pregunta es la niña normalmente la niña es la que hace esa pregunta las niñas que cada una de nosotras tenemos somos las que nos preguntamos por qué entonces ahora ya le conté una historia entonces la niña dice ah porque aquí tengo mi niña ok entonces yo le voy a decir mi amor lo que pasa es que cuando usted nació su papá tenía que trabajar mucho y él la apoyó en el sentido biológico porque le trajo comida pagó la renta pagaba los servicios él hacía todo para que usted estuviera dentro de su casa no aguantara hambre y todo eso pero ahorita entonces esa niña va diciendo ok mi papá se fue de casa cuando yo tenía siete años entonces esa niña de siete años es la que reclama el apoyo del papá pero ahora yo ya soy una mujer grande yo ya soy una mujer madura y le estoy diciendo a mi pasado a mi niña de siete años a mi niña pequeña le estoy contando una historia porque se separó de mi mamá porque las circunstancias mi mamá era de una parte mi papá era de la otra la cultura era muy distinta tenemos que darle una historia a nuestro cerebro el cerebro necesita historia y tú le se la vas a contar a esa niña entonces cuando tú le cuentas si le armas la historia y quedas contenta con la historia entonces dices ah ya entiendo entonces la niña que está aquí que es virtual que yo no la veo con mis ojos pero con mis ojos espirituales yo puedo ver a mi niña y todas cuando hacemos ese coaching y vivimos yo he visto tu niña Isadora que es hermosa ¿te acuerdas con ese vestidito que la dibujaste? entonces cada una tiene una niña le va a dar una historia porque la historia es personalizada cada una tiene que personalizar su propia historia y contarle y además puedes contarle como con detalles la historia cuando ya le cuentas la historia a tu niña que yo la tengo acá a mi lado izquierdo porque el lado izquierdo me preguntan por aquí porque el lado izquierdo es para mi significa pasado está atrás es como algo también un significado biológico entonces ya hoy yo la actualizo la pongo al tanto y entonces la niña va a decir ah ya entiendo claro pero entonces yo ya tengo una parte espiritual porque yo ya soy una mujer madura por eso nos estamos educando ¿si o no? porque nos estamos educando porque queremos ser unas mujeres maduras yo quiero ser una mujer madura quiero aprender a ser mi propio padre y mi propia madre pero para yo ser mi propio padre y mi propia madre tengo que traer a mi hija y explicarle porque terrenalmente no recibí apoyo nunca de mi padre la traigo y la pongo en el presente le cuento una historia y luego de que yo le cuente la historia entonces la niña dice ah ya entonces ella ya está aquí conmigo sentadita lo más de linda usted no la ve claro claro cuando no cuando cuando no solucionamos este problema nos vamos a buscar hombres que nos llenen ese vacío de dirección de que nos manden que nos conseguimos hombres mandones nos conseguimos hombres que nos gritan nos conseguimos hombres que nos digan para donde tenemos que ir hay que tenemos que conseguir hombres que nos den permiso que hay que pedirles todo que nos conseguimos un papá que son los que mandan los que dirigen porque claro como no no sabemos entonces nos buscamos el reemplazo también el lado izquierdo representa papá y el derecho representa mamá de papá recibo fortaleza y de mamá recibo valentía yo que me son cinco gracias muy amable entonces fíjate todo el lado izquierdo del de lo del el papá representa derecho mamá y si aquí está mi niña se ríe y dijo ya entendí Dios si Dios que es que somos virtuales somos cuánticas y me encanta cuando somos cuánticas porque yo a mi niña muchacha les cuento un chisme cuando yo me voy a vestir ay a mí me da un calor bueno claro que tengo la menopausia tengo la tengo la menopausia alborotada pero cuando me estoy vistiendo ay a mí me da un calor como un desespero y yo traigo a mi niña porque cuando yo estaba chiquita a mí me vestían como con mucha rabiecita no sé entonces tengo traigo a mi niña y yo a ver a mi muñeca hermosa divina preciosa que es esa belleza y me le hago así y me pongo el ventilador aquí al lado y a propósito aquí tengo mi ventilador miren este ventilador que tengo y entonces le digo a ver mi amor a ver mi muñeca respire profundo apliquen la técnica que les pasé ahora en el grupo exhale inhale exhale 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 cinco veces y aplicamos esa técnica tan linda pues mírenme la técnica que utilizo para los calores de queta entonces ¿qué pasa? que se escucha mucho esto si no lo apago pero denme un segundito qué pena qué pena pero estos son los calores así son bueno a ver ya me ya me relaje un poquito ok bueno entonces voy a traer mi niña le cuento la historia respiro profundo acuérdense que el agua es un ay se me olvida la palabra como es que se dice Valeria un canalizador un conector y necesitamos limpiar todos estos vacíos y todo este dolor que tenemos exactamente viviana tenemos que ir al pasado traer la niña explicarle y decirle pero a partir de ahora es purificadora es un neuro neuro conductor es un bioconductor no recuerdo la palabra purifica el cuerpo y el alma exacto entonces hasta este punto yo ya estoy con mi niña del pasado con la del presente aquí estoy si ahora yo María Imelda Cardona López soy mi propio padre necesito que usted admira mi naturalidad tan linda gracias vamos a decir esta declaración a ver necesitamos decir esta declaración cada una con su nombre yo Valeria Alonso yo Amparo yo Isadora yo Viviana Valeria a partir de ahora soy mi propio padre y mi propia madre y a partir de ahora te voy a dar a ti mi niña hermosa te voy a dar autoridad te voy a dar decisión te voy a dar voz te voy a dar voto te voy a dar fuerza te voy a dar poder te voy a dar guía te voy a guiar y te voy a dar una visión grandísima y a partir de hoy yo seré tu padre y además tengo al padre que está en los cielos que se me había olvidado de mi padre hermoso de ese espíritu santo de Dios que es el padre espiritual que se me había olvidado que yo era un espíritu hermoso radiante que vino a esta tierra a experimentar pero que yo también soy espíritu y entonces cuando yo también entendí que es que yo soy espíritu yo también tengo el espíritu santo de Dios y que yo puedo tomar la decisión de renovar el espíritu de mi mente y nacer de nuevo en el espíritu oh my god o sea que usted no tuvo quien la apoyara pero ahora yo María Imelda Cardona López decido nacer de nuevo en el espíritu santo de Dios y lo declaro como mi padre que me ama profundamente y que siempre me está diciendo es que yo siempre he estado aquí contigo yo no sé porque te has sentido sola si yo es el espíritu santo de Dios yo siempre he estado aquí contigo yo soy omnipresente omnipotente omnisapiente yo soy perfecto incorruptible incontaminable yo siempre he estado contigo ponga ese siempre ahí no se le olvide que Dios el espíritu santo de Dios siempre ha estado con usted Amparo no se le olvide lo que pasa es que nos vinimos para acá y pensamos que el papá que no nos dio lo que pensamos porque él también que pecado pobrecito ese papá pregunte averigua la historia de su papá y verá que su papá es un pobre niño que no tuvo la educación que nosotras tuvimos que no fue a la escuela cuando no como nosotras fuimos que no sabía ni leer ni escribir dígame por Dios antes dele gracias a Dios que nació entonces ahí yo ya empiezo a unificar y yo aquí ahora decido nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios y ahí en Nicodemo en Nicodemo no recuerdo el número pero está en Nicodemo le preguntaba a un apóstol le preguntaba a alguien a Nicodosor o no sé qué le preguntaba a Jesús y cómo nacer en el Espíritu Santo de nuevo porque si ya somos grandes y no podemos volver a nacer y él dijo es una decisión y tú naces en el Espíritu Santo de Dios a través del Espíritu y el agua vuelvo y insisto con el agua porque nosotros somos el Espíritu es agua porque ese 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 es el que fluye y entonces nosotros vamos a nacer y es una decisión que hoy nazco en el Espíritu Santo de Dios y yo soy el Espíritu Santo de Dios y yo soy ese medio y empiezo a trabajar lo masculino en mí y empiezo a darme fuerza porque la presencia de Dios en mí me da fuerza me da fortaleza y empiezo a meterme en ese mundo espiritual porque yo vine a esta tierra a ser carne pero también es una requisito primero nacer en la carne vivir la experiencia que viví con todo el dolor del alma y con un papá que no me apoyó pero hoy puedo decidir ser mi padre ser mi madre y darme ese apoyo y ahí formó la Trinidad y empiezo a entender que yo soy cuerpo alma y espíritu que yo soy el Espíritu Santo de Dios que tengo un cuerpo que soy el vehículo de ese espíritu y que tuve un alma para experimentar y vuelvo y formo la Trinidad cuerpo alma y espíritu y que el Espíritu Santo yo soy el 99% espíritu carne que seré carne creo que ni cuánto tengo de carne de Dios porque esto es pasajero esta carne se pudre la comen los ratones se la comen las cucarachas se la comen los gusanos se quema y no queda en nada pero el Espíritu es eterno recuerde que usted tiene un Espíritu eterno y que el Espíritu es masculino el Dios Padre y ay no como así yo no entendía todo eso yo soy cuerpo alma y espíritu y soy 99% el Espíritu Santo de Dios que vine a esta tierra en cuerpo y nací en cuerpo para purificarlo y decidir porque es una decisión nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios es una decisión y es una condición haber vivido y sufrido todo esto que Dios vivió entonces ya fui al pasado ya tengo a mi muchachita aquí ya decidí y también compré cuaderno porque el cuaderno se me acabó y necesito que lo firmemos les voy a dar una frase para que firmen el cuaderno voy a estrenar cuaderno porque este se me acabó muchachas yo acabo cuaderno este se me acabó ya terminó ya este este lo llené otro libro que hay aquí pero bueno quien sabe cuando lo iré a poner en el en el word mujeres que emoción vamos a firmar el cuaderno que emoción que alegría y que traje los colores compré colores ayer miren que hermosura entonces hoy quiero firmar y hacer una un nuevo nacimiento cada libro cada cuaderno es un nuevo nacimiento yo quiero una mochilita tan linda si yo también tengo una mochilita vamos a firmar el cuaderno y vamos a decir a ver que vamos a decir yo María y Melda Cardona Cardona López decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios ahí sabe que le estoy dando yo toda la autoridad toda la autoridad tengo toda toda la autoridad hasta hoy usted lloró por su papá hasta hoy porque ella tiene esa dirección tiene ese espíritu donde yo Marimelda Cardona decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y escribo mi nombre es que soy yo la que lo voy a escribir mi amor con fuerza yo escribo mi nombre yo escribo mi nombre yo que yo te amo yo escribo mi nombre en el libro de la vida para que se note que yo pasé por esta tierra ay que emoción thank you hermoso divino y en esta declaración que acabo de hacer le voy a poner la fecha vamos a ponerle la fecha oye agosto que día soy mujeres ok lunes o martes ay yo estoy más embolatada bueno no sé agosto 17 cierto del 2021 yo María Inmelda Cardona López así quedó obviamente yo Viviana Varela cada una va a poner su nombre yo María Inmelda Cardona decido nacer de nuevo en el espíritu santo de Dios y escribo mi nombre en el libro de la vida y algo muy importante amén muchachas esto esto es nuevo yo no me lo sabía amén y amén no es amén 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 es amén y amén y amén y también le amén no es amén sino amén amén y amén porque hoy acabo de nacer de nuevo en el espíritu santo de Dios y soy una mujer completa soy espíritu soy alma y soy cuerpo y acabo de formar una trinidad en mi vida porque yo soy una mujer trina ay a mí me encanta esto ay muchachas yo quiero tanto este grupo yo quiero tanto esta escuela yo quiero tanto esto porque eso me llena y entonces ¿sabes qué? me siento completa me siento completa padre tengo espíritu alma y cuerpo tengo padre tengo madre y tengo hijo y entonces el espíritu es el padre y la alma es la madre ¿qué? oigan a Maribel ya hace el película es que esto es hermoso esto es hermoso el espíritu es eterno nosotras somos eternas es que a usted no se le olvide que usted es un átomo y los átomos no somos partículas subatómicas somos átomos y el átomo es indisoluble este cuerpo se acaba pero el espíritu es la vida el espíritu es el soplo de vida oh my god cabe de nacer estoy completa ya no tengo que buscar el lado yo no soy una mujer completa que lo único que sé hacer es amén amén y amén 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 y amén pero yo decía amén y amén y amén y no entendía ay que ignorancia si o no ay muchachas de verdad que ignorancia tan horrible la ignorancia espiritual y entonces a partir de hoy yo soy una canalizadora de la ley del amor porque soy una mujer completa soy espíritu alma y cuerpo soy padre madre e hija soy padre hija y espíritu santo soy una trinidad y estoy completa amén amén y amén 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 y amén y entonces soy un ser que lo único que sabe entregar es amor y entonces empiezo a trabajar en la energía y en la ley máxima que es la ley del amor ay que hermosura que belleza espérate yo anoto eso muchachas este cuaderno es nuevo cada día hay nuevas revelaciones cada día hay como como que flechas que nos preguntamos y que con la clase entregamos como unas respuestas y espero que tú tengas tu cuaderno que escribas todos los días acuérdese que la mejor canalización es la escritura y cada día cada una de ustedes es un medio canalizador del espíritu santo de dios y cuando nosotras tomamos la decisión de nacer de nuevo en el espíritu santo de dios todos los días recibimos información única y canalizada por nosotros porque la pusimos en el libro entonces de verdad mujeres somos seres espirituales somos la única programación que nosotros tenemos es la que adquirimos en esta tierra de resto somos seres espirituales entonces somos espíritu eterno y es una maravilla saber que tuvimos la oportunidad de venir a un cuerpo y decidir nacer de nuevo en el espíritu santo de dios para mí esto es una gran gran bendición bueno mujeres hermosas hoy si se me fue el tiempo pero es que esto para uno nacer de nuevo en el espíritu santo de dios mira con la pregunta que nacimos de nuevo porque mi padre no me quiere es que tenías que nacer en el espíritu santo de dios porque tu padre si te ama y te ama muchísimo y siempre ha estado contigo nunca has estado sola pensaste que era el padre de carne y huesos pero mi amor no tengo una buena noticia y el nos ama nos ama tanto como sea como sea como sea lo único que necesitamos es decidir ay que hermoso gracias a dios un canal del amor eso es lo que vamos a hacer nosotras mi amor amar amar y amar bueno mujeres chao porque aquí me quedo todo el día con estos calores saco mi ventilador miren pues esta menopáusica bueno pero yo la amo yo amo esa menopausia amo estos estos 55 años bueno mujeres chao las quiero mucho chao 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 Gracias por ver el video